Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quiero comprobar una cosa? Sí, todo bien. ¿Por qué cuatro? ¿Five? ¿Sis? Vamos a un 25% ya. Vamos a un 25% ya. Ok. Vamos a ver. Cositas que hacer. Si no me equivoco... Si, esto es... Exacto. Esto no contaba. Vamos a seguir haciéndolo porque tampoco costa nada, en verdad. Como centro de las operaciones de obvio de Ford Deplur. Me pregunto si las autoridades del extranjero se lo están grabando. Deplur usa los mismos camiones. Granja y almacén. Con los viejos logotipos de... Tengo dos hechos de... De esto. No. Vamos a probar. Vamos a probar. No, este no lo tengo. Este ha hecho algunos cambios. Vas a cambiar de vehículos y vas a ver a más de tus fans. Pero no te pases. Busca la pureza del momento. Veo movimiento. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Aquí está! ¡Vámonos! Da igual, me curo mucho. ¡Feliz! 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 Se hizo mi gente... Vale, perfecto. Pues ya nos hemos quitado esto de medio. Que ya me podrías haber regalado el... El sitio, cabrón. El... El vehículo. Que se concretamente mola un montón. A ver que... Que tengo que matar. Esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo. Jax. Tengo una, alguna zona de... Esto es zona de Jack. Y esto es zona de... Vamos a ir aquí. Que nos pilla de paso. Uy, 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 uy. Espérate que me estaba yendo y estaba dejándome esto. Vale. ¿Es que me presto un coche? La temporada festiva en la escuela Siete Tesoros. ¿Cómo voy a volver sabiendo que el ejército la destruyó? Y que la usa como puesto. Yo 다 Roma. Vamos a ir conmigo. Ha 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 calado. ¡Suscríbete! 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 He sentido miedo ahí ¡Vas a morir así! ¡Vadí, ¡avalle! ¡Soy contado! ¡Debe entrar a la cabeza de un bastón! ¡Vale, ¡conteniré! No hace falta, no hace falta, no hace falta dije Eso no fue culpa mía Esto quizás sí Hola Chill, 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 chill No, no iba a colar 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 No, justo se paró el hijo de puta No, no iba a colar 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 Si me van a colar Si me van a atacar Yo no dejo a nadie vivo No mereces vivir. Oye, le metió dos RPGs en la boca y no le ha pasado nada.